El mundo evoluciona gracias a nuestra capacidad para ver aquello que se puede mejorar. Creemos que siempre hay formas mejores de percibir el mundo. Por eso nos gusta verlo todo desde distintos ángulos para tener una imagen global. Desarrollamos instrumentos con los que ver más lejos y con más detalle. Grabamos lo que vemos para averiguar qué se oculta tras las apariencias. Para ver, para entender, para responder. Así es como creamos un camino nuevo. En HikVision nos comprometemos a explorar todo el potencial de la visión artificial. Para obtener una visión inteligente desde cualquier parte. Queremos dar a cada elemento la capacidad de ver para ampliar la visión humana. Cuando todos estos objetos amplíen nuestra visión, nuestras mentes podrán percibir mucho más allá. En las esquinas más oscuras. En las áreas fuera de nuestra vista. En el momento en el que el peligro se acerca, nuestra nueva visión dará paso a un nuevo conocimiento, a nuevas perspectivas y nuevas acciones. Un nuevo mundo en el que esta visión universal fortalecerá nuestra percepción y nuestro poder de decisión para que las personas y sus familias puedan disfrutar de mayor seguridad en tiempo real. Las innovaciones tecnológicas puedan interactuar a niveles más profundos, aquellos que toman decisiones tengan toda la información que necesitan y nuestra sociedad avance sobre una base más sólida. En HICVision estamos decididos a buscar nuevas formas innovadoras de percibir el mundo para dar visión a cualquier elemento que nos ayude a percibir mejor. Creemos que aquellos que tengan la mejor visión tendrán un mejor conocimiento y quienes más sepan podrán actuar de manera más inteligente. En HICVision equiparemos a los visionarios para crear sus futuros. Quien ve más allá, va más lejos.